ellos son los que se llevaron el segundo lugar el año pasado vamos a ver qué nos traen este año y vamos a ver con qué y qué canciones nos deleitan el escenario es ustedes maestros ustedes marcan el tiempo les estamos pidiendo el aplauso fuerte estamos preguntando si ya nadie no hay personas de aquí es que ellos son nuestros representantes nuestra orquesta decimos nuestra porque somos de aquí son de aquí así que vamos a brindarles ese aplauso muy merecido muy fuerte con ustedes la orquesta con muncio y 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